Bien, continuamos en el braserillo, vamos a ver si rematamos lo del Brexit y a continuación empezamos a hablar del amianto que está muy cerca aquí en Toledo, de esos restos de amianto que hay que retirar de una vez del polígono. Fernando Mora, Brexit. Sí, yo sobre el tema del Brexit y Gran Bretaña, antes lo comentabais, es decir, la decadencia de un país tan potente tradicionalmente como ha sido Gran Bretaña y que esté en manos de políticos del 3 al 4. No sé si eso se está generalizando demasiado en el mundo, pero claro, Teresa May es un desastre como política, es decir, alguien que convoca unas elecciones para aumentar el número de votos, es el número de escaños y resulta que pierde las elecciones y no tiene la mayoría suficiente, es un auténtico fracaso, es como para irse. Como para irse. Entonces, ahí aquí, además, se ha encontrado con un problema que no existía antes del llamado referéndum. Lo de Cameron fue también un auténtico desastre, porque convoca un referéndum para ganarle y lo pierde, que también tiene mérito. Este, por lo menos, fue consecuente y se marchó. Pero claro, un referéndum que deja a Escocia que dice que quiere seguir en la Unión Europea. Que Irlanda del Norte quiere seguir en la Unión Europea. Pero resulta que se tiene que aliar con un partido unionista de Irlanda del Norte para poder gobernar. A ver cómo se acaba comiendo eso. Donde los laboristas acaban subiendo espectacularmente frente a las expectativas que tenían, que era de decadencia. Me apuntes que si no, no puedo hablar. Y luego, ha puesto en evidencia una cosa. Es, primero, que el voto joven y urbano quiere seguir en Europa. Y el voto tradicional y rural quiere aislarse de Europa. Eso es en definitiva lo que pasa. Y a todo esto, ¿qué quieren los ingleses? Primero, no se acaban de creer que ganase la salida de la Unión Europea. No se lo acaban de creer. Yo estoy seguro que si ahora les dejasen otra vez votar, votaban en favor de mantenerse en la Unión Europea. Porque el problema ya no es qué pasa con los extranjeros que están allí. Pero los extranjeros, no solamente los europeos. Los miles, los millones de extranjeros que hay de todo el mundo en Gran Bretaña. Pero bueno, ellos tienen un estatus, son miembros de la Commonwealth, pero los europeos que están allí, pues evidentemente tendrán que tener su encaje. La Gran Bretaña no puede prescindir de muchos de los europeos que están allí. Sí, lo decíamos hace un momento. Es decir, miles de enfermeras y miles de médicos de la Unión Europea que están prestando allí sus servicios. La decadencia de una sanidad que está en decadencia, si tiene que hacer que toda esa gente vuelva a sus países de orígenes, va a ser más decadente. Y luego tiene un problema. El principal mercado de Gran Bretaña es la Unión Europea. Luego, ¿realmente se han pensado lo que están haciendo y lo que han hecho? ¿Y realmente los ingleses no han querido castigar a May por sus políticas duras frente a Europa? Porque posiblemente eso tiene mucho que ver, aparte de los desaciertos en muchas cuestiones. Bueno, pues yo creo que... Yo no tengo tan claro, tan claro, que al final Gran Bretaña se acaba saliendo de la Unión Europea. ¿No lo crees? No, no lo tengo tan claro. No sé si quieren convocar otras elecciones. Es verdad que ha habido un cúmulo de despropósitos. También se les ha venido muchas mentiras, porque es verdad que hay un divorcio interno ahora, no solamente entre lo rural y lo urbano, sino también hay una brecha social ahora mismo en todos los mundos que están en Reino Unido, porque se les ha mentido muchísimo. Es verdad que el principal mercado es Europa, pero se les ha vendido que no les hace falta, que para eso tengan lo de la Commonwealth, cuando es una cosa que ya es absurdo. Y las amistades peligrosas con Arabia Saudita, por ejemplo, que hay sospechas de financiación del mecanismo. Es que aquí, claro, los conservadores tienen ahí su papel. Y hay cosas que ponen los pelos de punta, que aquí no se ha hablado de ese asunto. Y sobre todo, sobre todo... Sobre los temas sobre los que no tengo datos, prefiero no. Claro. Sobre todo ha habido una muy baja calidad política de los políticos que tienen ahora, que yo creo que van a pasar a la historia después de Neville Chamberlain, que estaba él, y ahora van a estar Camerón y... Si gustan Churchill, no están en la cabeza. Claro, bueno, pues se fumaría un puro. Pues se fumaría un puro y diría, bueno, aquí se vayan desalojando, se vayan desalojando. Y yo espero que tenga razón y que finalmente que se reconduzca esto. Pero lo veo difícil, más que nada, por la propia legislación británica, que ya ha puesto la maquinaria en marcha. Y eso es complicado. Fácil no es, pero yo creo que al final esto tiene vuelta. Ojalá, ojalá. Ojalá, sí, sí. Y va a retornar, doctor. Bien, ¿algo más que añadir, Fernando? Pues también comentar por ese enorme volumen de deuda, por ejemplo, que tiene el Reino Unido y el poder que tiene la City londinense y que gran parte de los paraísos fiscales, como Gibaltar, por ejemplo, pertenecen o están asimilados al Reino Unido. Entonces, ¿qué va a ocurrir con eso si realmente pasa a ser un país tercero? Entonces, ¿qué papel va a jugar en el movimiento de capitales y en el mundo realmente en el que vivimos? Porque realmente, claro... No, pero yo también pensaba que iban a tener el paraguas de Estados Unidos. Estados Unidos ya les ha dicho que ellos tienen relación con Europa. Que hay que decir que realmente, pues, todo le está saliendo mal al Reino Unido, ¿no? Porque, bueno, esperaban que en Francia, pues, el resultado de las elecciones fueran distinto, esperaban que en Holanda el resultado de las elecciones fueran distinto... Pero en Francia se lo contaban con un cascón. Ya, claro, claro. Sí, sí, claro. Alterar, me existe la jugada. Ahí el cascón, claro. Determinante. Determinante. Yo no sé cuál va a ser el papel que va a jugar el Reino Unido en el futuro, pero realmente va a ser un papel muy secundario. El futuro de Europa, pues, de cualquier país de Europa, está en la Unión. Sí, está clarísimo. El que se sale fuera de la Unión carece de futuro económico y de futuro político y de futuro social. Gran Bretaña lo va a pasar mal si se empeñan en seguir fuera de la Unión Europea. Yo creo que es un mal paso, mal pensado y muy complicado. Y son una base falsa, además, que les han vendido cosas que no son. Y ahora, pues, llega el tiempo de llorar y penar. A ver si luego se puede reconducir. La posverdad que se impone con el mundo. La posverdad, efectivamente. El populismo es lo que tiene. Vamos, y en cuanto a Gibraltar, la cosa la veis como está. Yo no creo que haya... En cuanto a Gibraltar... Sí, lo veremos. Gibraltar, vamos a ver. La relación de España con Gibraltar tiene que cambiar necesariamente, porque al no ser miembro de la Unión, Gran Bretaña, y por tanto van a tener más dificultades. Lo que está bien claro es que al final Gibraltar, el día que los llanitos opten por la opción española, será porque el bolsillo se les mueva. Eso no lo vamos a conocer. No, no, no lo conoceremos, pero será porque el bolsillo... Mira, el mundo se mueve por dinero, y el día que realmente los llanitos tengan problemas, porque su bolsillo se resienta de ello, entonces a lo mejor dicen, oye, es que esto de ser inglés resulta un poco complicado. Me alegra ver que eres un materialista histórico de pro... No, no, el materialismo histórico a veces es realismo puro. Muy bien, pues vamos a ver si os parece del amianto del polígono, mientras conseguimos esa comunicación con el portavoz de Medio Ambiente de la Asociación de Vecinos El Tajo, que conocéis, que sabéis del amianto del polígono, José Luis. Pues que es un pitorreo. Los grandes juntas o no juntas han ido pasándose la pelota, la realidad es que eso sigue donde estaba hace muchos años, y que no es tan difícil, Dios mío. Es como lo de las ruedas, que fue una muerte anunciada, y nadie hacía nada. Y al final se cabrean dos familiares y él le quema el otro, y joroba lo que jorobó. Es que no, no, es que funcionamos muy mal. Somos poco serios. Lo que no sé... Somos pocos serios. ¿Cómo, teniendo todas las funciones de todo? Si no son soluciones, ¿qué problemas tienes? No te dedicas a la política para dar solución a los problemas. Es una lástima. Porque no me ha gustado, no me ha gustado la política como tal. Me ha gustado. Ya tenemos a Victoriano, al otro lado del teléfono. Victoriano, Villen, buenas noches. Se ha cortado. Bueno, perdón, sigue Fernando. No, simplemente le estaba haciendo... ¿Qué dificultad hay de llevarse esas pruebas? Le estaba haciendo eso comentario. No lo sé, no soy técnico y por tanto no lo sé. Yo creo que es un problema que hay que dar solución. Es un problema, es un problema general. El otro día, en un pueblo de Jaén, no voy a decir qué pueblo es, está en pendiente, y subía a lo alto del pueblo. La mitad de los tejados son de Uralita. Uralita es amianto. Sí, coño. Es amianto. El país está invadido por el amianto. Escucha, el país está invadido por el amianto en todos los sitios. ¿En qué pueblo de La Mancha no hay? De La Mancha o de Castilla y León. No hay un corral cubierto por Uralita. Que es amianto, que es amianto. Es decir, las toneladas de amianto que hay en España, bueno, en España y en toda Europa, es tremendo. Es tremendo. Y claro, se dejó de fabricar en el año 2001, que es cuando ya se verifica de que efectiva... Hay todavía dos países que fabrican amianto. Uno de ellos es Canadá. Pero se dieron cuenta de que se producía cáncer o era propenso a producir cáncer y se dejó de fabricar. Lo que sí que hay que tener claro es una cosa. Y primero, hay que tener responsabilidad. Y un político tiene que tener responsabilidad también. El hacer demagogia es muy fácil. Y evidentemente, el amianto es peligroso. Pero es peligroso si se trabaja con el amianto, si está en polvo o si yo me voy y empiezo a machacar con un martillo el amianto. Si el amianto está en estado de reposo y está inerte, no reviste ningún peligro. Porque si no, tendríamos la mitad del país susceptible de padecer un cáncer por amianto. Antes cuando te he encontrado, tú estabas fumando, no sé si el tabaco lleva amianto, pero desde luego... El mío seguro que sí, porque no he comprado el de... Pero desde luego lleva una cantidad de toxinas y alquitranes como para pensarse. Tenemos ya, perdón, un momento, creo que tenemos a Victoriano. Victoriano, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Victoriano Villén, como he dicho, es el portavoz de Medio Ambiente de la Asociación de Vecinos El Tajo. Pues estamos ya hablando un poco del tema. Han intervenido sobre el asunto José Luis Gascón y Fernando Mora. Y yo quería que nos dijeras cómo está ahora mismo la situación de los restos de amianto en el polígono. Primero, si me permitís, un buen anoche a todos. Estoy escuchando a alguien de fondo. Sí. ¿Escucho a alguien de fondo? Aquí estamos más callados. Aquí no habla nadie. Es raro. Victoriano. No sé si se me está oyendo. Sí, perfectamente. Perfectamente. Pues entonces ese es mi eco, el que no me permite oírme bien. El tema, primero, en primer lugar, puntualizarle al señor Fernando Moral, que no es que sea susceptible de provocar cáncer. No, no. El amianto está ya demostrado científicamente que produce cáncer. Es el cáncer de mesotelioma que es específico provocado por el amianto. Victor, no lo he negado, ¿eh? Entonces, la situación que tenemos en Toledo es una situación muy peculiar. Ibertubo es una empresa que desde que empezó a funcionar nunca estuvo mirada de alta como gestora ni como productora de residuos. Eso es importantísimo saberlo. Ninguna de las administraciones que tenían competencia hizo nada en absoluto. Y durante todo el tiempo que Ibertubo se estuvo deshaciendo de manera ilegal de todos sus restos, ninguna de las administraciones que tenían competencia actuó. Ni confederación hidrográfica del Tajo, porque tiene la responsabilidad de velar por el cauce de los ríos y sus medios de policía, ni junta de comunidades que tienen las competencias en medio ambiente, ni ayuntamiento que en su día consintió que se tirara el amianto en una parcela determinada y no vigiló. Bueno, dicho eso, ahora después podemos continuar hablando. Es cierto, si me permitís, ¿es cierto que Ibertubo tuvo connivencia de alguna manera con la Junta, en el sentido de que fue asesorada por la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha? ¿Con quién? ¿Esa pregunta es para mí? Sí, sí, sí. No lo sé, lo desconozco por completo. Lo que sí sé es que en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es la que gestionó el desmantelamiento de Ibertubo. Ahora mismo, ¿la situación, mi historiano, cuál es? Es decir, ¿tienen información de si se van a retirar esos residuos? ¿Qué es lo que saben en la asociación? La situación que tenemos actualmente es que tenemos una estimación de 90 mil toneladas de productos susceptibles de contención, o sea, que contienen amianto, que no es lo que ha dicho Fernando Mora de si no se tocan y tal y demás. No, no. Actualmente, hoy, se están moviendo partículas simplemente por el hecho de haber aire. El aire mueve las partículas de amianto y las llevará a donde las lleve, con lo cual no hace falta que nos pongamos allí a dar martillazos ni muchísimo menos. Las partículas actualmente se están moviendo. Eso es una parte. Decía, tenemos aproximadamente unas 90 mil toneladas, según la estimación de engrisa, en superficie. Luego, después, faltará hacer cata de profundidad para saber cuánto volumen tenemos. Y la situación que tenemos a día de hoy es que la Junta de Comunidades Medio Ambiente dice que procederá al tapado cuando los propietarios de las parcelas les den permiso para entrar. Eso es la parte que compete a lo que es la Junta de Comunidades. Luego, después, están enrocaos entre Junta y Confederación cada uno en una postura y el 80% del amianto que está en el cauce del arroyo tienen ahí sus problemáticas, que si lo quitas tú, que si lo quito yo, en resumidas cuentas, que ninguno de los dos lo quita. Nosotros decimos que no es susceptible de tapar, como se dice por ahí, aunque solamente en grisa lo recomienda en dos puntos determinados y de una manera muy concreta. Nosotros hemos presentado un plano con 14 puntos o 15, 15 puntos, donde hay amianto en superficie. En parcelas propiedad de la Junta de Comunidades, en parcelas propiedad de la Confederación Medio Gráfica del Saco y en la parcela de la antigua fábrica Ibertubo. La situación que tenemos es que el consejero dijo que después del verano se procedería a quitarlo y ahí, a quitarlo no, a enterrarlo, y ahí es donde estamos. Y, por supuesto, una cosa que quiero también es decir que, puesto que está demostrado que el amianto es cancerígeno, nosotros lo que hemos pedido es una reunión con el consejero de Sanidad, ese señor que dice que el amianto de Toledo no es peligroso, pues con eso hemos pedido ya en tres ocasiones una reunión para que nos explique, a ver por qué, abiertamente, un consejero dice eso y se queda tan ancho. Y también se lo hemos pedido en la reunión al señor Page porque también creemos que tiene competencia en el asunto. O sea que, según ustedes, se están tirando la pelota entre la Confederación Hidrográfica y la Junta de Comunidades, ¿no? Para resolver el problema de aproximadamente el 80% del amianto, de momento nosotros entendemos que están en el tema del cauce del arroyo, si es de tu propiedad, si es de la mía, si tengo yo que vigilar, si no lo tengo que vigilar, en fin, creo que ahí es donde están, porque según tenemos entendido la comisión que se creó, la comisión del amianto, no ha hecho nada desde el mes de diciembre o algo así, quizás que sepamos, con lo cual, pues bueno. La pregunta es 90.000 toneladas solo en benquerencia, ¿no? Solo en estimación en superficie, que seguramente que habrá más, porque no hemos cuantificado volumen. Sí, sí, 90.000 toneladas en un entorno de unos, pues no sé, 4 o 5 kilómetros. Y tampoco en el cospedal a todo pasó nada, ¿no? No, que lo digo, porque hubo cuatro años de cospedal que en el que tampoco parece que se hizo nada efectivo, ¿no? Nosotros no recamblamos ni al cospedal ni a nadie. Sí, ahora mismo ha salido paje porque es el presidente de la Junta de Comunidades. Nosotros lo recamblamos a los organismos desde el 2004 y la asociación de vecinos ya se dirigió a la comisión de 2004 sintiéndole que se interesara por eliminar los restos de amianto del polígono. Claro, lo que hay que hacer, ¿sabes? Es quitarlo, ya hay una vez. Y no que me te digan, cuando he dicho que lo quiten de una vez, se dejen de historias, ¿eh? Me han dicho que soy un demagogo. O sea, que tú imagínate. ¿Qué? Quitarlo hace tiempo, eso se tiene que quitar. Igual que se va a hacer un este nuclear, se hace otro cementerio para esto. Fíjate que en el pleno de las Cortes del 8 de julio hace solamente 19 días. No, no, no he dicho eso. Señor Mora me ha dicho que soy un demagogo, que soy un demagogia. Perdóname, tú has dicho que es muy facilito. Claro que es fácil, bueno. Claro que es fácil. Y entonces lo único que te he dicho es que si es tan facilito, que buen hombre y que buen político se está perdiendo la sociedad. Claro, claro. Pero luego que fácil. No otra cosa. Cuando se quiere las cosas hacer, se hace. Fernando, ¿quieres comentar algo? Victoriano, no te retires todavía, por favor. Sí, es mucho fatal. No escucho ninguno de los comentarios y la verdad es que me gustaría muchísimo escucharlo porque es muy interesante. Vale, pues a ver si lo podemos solucionar. Fernando. Sí, Victoriano, soy Fernando Amos, soy del grupo de Garemos Toledo. Yo lo que sí que aprovecho es para hacer un llamamiento a los vecinos, a la gente. Ahora mismo este es un tema que está en la agenda, que ahora mismo tenemos informes suficientes, medios técnicos suficientes y hace falta voluntad política y presupuesto suficiente para acabar de una vez con el problema. Entonces, yo desde aquí, pues simplemente, pues eso, hacer un llamamiento, solidarizarme con la justa reivindicación de la Asociación de Vecinos y de la plataforma Mi Barrio Sin Amiento y hacer un llamamiento a las administraciones de una vez a que primero solucionen el problema de salud y luego se peguen entre ellos sobre quién es competente y quién no lo es. Eso porque ahora mismo ya hay suficientes estudios técnicos, suficiente voluntad entre la gente, entre los vecinos, de que este tema ya tiene que solucionarse de una vez y para siempre. Entonces, pues aprovecharos y hacer un llamamiento a la gente, a los vecinos de Toledo y del resto, para que tomen conciencia de que este es un tema grave, porque hay partículas de amianto en el aire que respiramos en la ciudad y eso, pues si se puede poner, y ahora mismo se pueden poner medios suficientes para acabar con eso, pues que se haga de una vez. Sí, yo quería escuchar, Victoriano, perdona. Sí, agradezco esas palabras, evidentemente. Lo que pasa es que vuelvo otra vez a lo que dije antes. Si tenemos un señor consejero de Sanidad que comete la irresponsabilidad de decir que el amianto de Toledo no es peligroso y luego después no se le dice, ni el señor presidente le quita de manera y su facto, poca voluntad política debemos entender que hay. Desde luego que sí, como ha hablado y lo siempre, ya lo está bien. Sí, Orlena, Ciudadanos. Soy Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos de Castilla-La Mancha, que no sé si me escuchas. Aquí se ha dicho, o me ha parecido a mi entender, que se aducen motivos económicos y de comunicación entre administraciones para no retirar el amianto. No sé, creo que es una prioridad, la salud pública es una prioridad y se tiene que destinar, por lo menos planificar, por lo menos dejar a las personas que viven en ese barrio, en todo Toledo, la seguridad de que se va a quitar. A lo mejor no se va a tapar en un año, pero se va a hacer unos trabajos, determinados trabajos, ya sea taparlos o quitar ese amianto, y que tengan una seguridad de que se va a hacer, con una planificación y dotando económicamente esa actuación. Y después ya se dirimirán las responsabilidades, como decía Fernando, de quién es competente, de quién es la responsabilidad primera, de quién es la responsabilidad última, y a lo mejor hasta tendrán que reclamarle un dinero a la empresa o a saber a quién. Pero primero hacerlo, primero se hace, primero vamos a acabar con ese problema de salud pública que hay en Toledo, y después ya vamos a pensar el resto de consecuencias. Vamos, no entiendo que se pueda aducir, cuando es un problema de tantísimos años, una razón económica. Presupuestos, excepto este año, ha habido todos los años. Se tendría que haber llevado a cabo, bueno, este año también me reviene en Toledo, pero yo me refiero como también está la Junta inmersa en este conflicto, la Confederación Hidrográfica. Después se habrá de lo que sea, incluso si no tiene que adelantar la Junta, se adelanta la Junta, se quita de otras partidas, se adelanta y después ya se reclamará la parte correspondiente a la administración correspondiente. Pero hacerlo, hacerlo de una vez y después ya veremos, ¿no? Pero primero la salud de los vecinos de Benquerencia y de Toledo. Sí, yo le quería preguntar a Víctoriano, no sé si lo mismo le da una pregunta, ¿qué es lo que va a hacer la asociación o qué es lo que está haciendo para intentar solucionar el problema ahora mismo? Bueno, pues como asociación, de momento estamos intentando concienciar a aquella parte del barrio que la administración no es capaz de hacer por incompetencia, porque entendemos que esto es un problema de las administraciones, son las que tienen que velar por la salud pública y no lo están haciendo. Entonces, nosotros estamos asumiendo ese rol, hemos ido por los centros infantiles, por las AMPAs, hemos ido a los centros de mayores y a todos aquellos grupos que nos lo han pedido y le estamos dando las explicaciones del riesgo que nosotros estamos corriendo con el tema del amianto. El tema del amianto no es una cuestión del polígono, no es una cuestión de la asociación de vecinos ni de la plataforma. El tema del amianto es un problema que tiene Toledo. Y las partículas del amianto se mueven libremente, hoy, por ejemplo, que es un día de aire, pues no sabemos a dónde van. Pongámonos en el caso hipotético. Bueno, hipotético no es real. Cuando los vientos se mueven del desierto, a nosotros en toda España nos llueve barro. Eso quiere decir que, siendo la tierra bastante más pesada que el amianto, el viento la puede mover, con lo cual las partículas del amianto se podrán estar depositando donde ellas quieran. Entonces, bueno, es una responsabilidad total decir que el amianto no es peligroso. Si no, se toca. Y lo que hay que hacer de una vez por todas es ponerse a trabajar y quitarlo. Y a nosotros no nos importa que sea la Junta la que asuma o que sea la Confederación Hidrográfica la que asuma. Lo que no tiene ninguna razón de ser es que están en esa pelea enconada por ser administraciones de distintos partidos. Para nosotros eso no tiene ninguna razón de ser. Victoriano, soy José Luis Ruedalcón. Tenemos que ir a publicidad. José Luis, yo creo que tú has hablado. Nos tenemos que ir a publicidad. José Luis, después hablamos y dejas también a los demás que también quieren participar. No te preocupes. Volvemos dentro de un instante. No se vaya, Victoriano. Estamos aquí enseguida, después de la publicidad. Hasta ahora. Hasta ahora.